Un importante proyecto de acceso a la salud con calidad avanza en un 78% en la comunidad de Ninayari en el municipio de Portocabezas en el Caribe Norte. Prácticamente estamos hablando de más de 68 mil protagonistas que forman parte de todo este proceso. Forman parte toda la familia de estas comunidades y comunidades aledañas que se les garantiza la seguridad y protección porque son infraestructuras que van a utilizarse en el caso que pase un fenómeno. Esta infraestructura está siendo financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, ejecutado por el Fondo de Inversión Social de Emergencia, FICE, y el Gobierno Regional del Caribe Norte. Los protagonistas directos son las familias de las 10 comunidades de Sandivey y comunidades aledañas. Otro beneficio más por parte de nuestro buen gobierno, un beneficio muy importante como es el acceso a la salud en condiciones dignas en las comunidades indígenas. Estamos muy agradecidos. Un beneficio muy, muy satisfactorio para las 13 comunidades, incluyendo las 10 comunidades de Sandivey y más las 3 comunidades aledañas que están allá. Una comisión del BESIE visitó las obras como parte del proceso de monitoreo quienes constataron que los fondos están siendo ejecutados con eficiencia, cumpliendo los estándares que exige esta institución financiera para el bienestar de las familias indígenas del litoral norte. Lo que queremos demostrarle a la fuente es el manejo transparente y el impacto que ha generado esta infraestructura social de cara a todo el fenómeno de cambio climático en la parte del Caribe Norte. Estas obras de una u otra forma ya han generado grandes impactos ante el paso del huracán Ejota y sobre todo recientemente en el huracán Julia. Cabe señalar que esta infraestructura está siendo construida con un diseño que puede enfrentar los embates de los fenómenos naturales para que las familias tengan un sitio seguro donde resguardarse. Desde Bill Wee, con cámara de Isaac Pereira para Crónica TN8, informó Elvin González.